México cuenta con casi 976 mil personas formadas en ciencias de la computación y las tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 68% son hombres y 32% mujeres. Pertenecen a la población económicamente activa un poco más de 760 mil personas. Trabajan especialmente como profesionistas o técnicos, específicamente el 55%. En actividades de oficina, el 14%. En tareas asociadas con el comercio, 10%. Y ejercen puestos de mando ya sea como directivos o funcionarios, 7%. Aunque 86% desarrolla su labor de forma subordinada y remunerada, 10% lo hacen por su cuenta y 3% son empleadores. La cifra restante corresponde a trabajadores no remunerados. En promedio, perciben 69 pesos por hora y laboran alrededor de 42 horas a la semana. De cada 100 trabajadores, 81 lleva a cabo actividades durante al menos 35 horas, 16 de 15 a 34 horas y 3 menos de 15 horas, todo ello al considerar la semana. De los perfiles ocupados que son subordinados y remunerados, el 84% accede a prestaciones de servicio médico, 89% tiene otro tipo de beneficios y el 70% cuenta con un contrato de base, planta o tiempo indefinido. No te siros canal 7.